Bueno, aquí vamos de nuevo. Voy a hacer un poco de docking de esta estructura que es una glucoamilasa, maltasa glucoamilasa en complejo con acarbosa por una pregunta que salió en Facebook. Voy a usar, esta es una estructura muy grande, muy compleja y además su ligando es una molécula, la acarbosa, que tiene similitudes con los acáridos, de hecho es como parte de acárido excepto por este enlace de nitrógeno. Entonces eso lo hace una molécula, un ligando muy difícil de hacer docking y para ello, para hacer el docking voy a usar esta herramienta, Vina Carve, que es parte del material de Glicam, del sitio de Glicam. Voy a usar Genina, voy a usar Vina, la última versión, ADFR porque tiene unas herramientas muy padres para preparar los sitios y estaba pensando en usar Modeler para reconstruir un pedazo de cadena de cadena que le falta la proteína. Vamos a ver si vale la pena hacerlo. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir en quimera la estructura, es la 2UMJ, aquí está. Como pueden ver tiene muchas, muchas, muchas cosas y voy a primero retirar todas las moléculas que no son proteína y de aquí soy tentado a hacer el dock prep, pero no lo voy a hacer, no la voy a modificar, la voy a tomar tal como está y la voy a salvar en mis documentos como receptor. Listo, entonces voy a cerrar la sesión, voy a volverla a abrir y en esta ocasión voy a seleccionar el AC1 que es la parte, es una parte de la carbosa, no está la carbosa porque de acuerdo a esto, a la nomenclatura de los PDBs, es la A carbosa y este disacárido de glucosa. Esto es nuestra molécula. Entonces una vez seleccionada voy a invertir la selección y voy a borrar todo lo que no es la carbosa y a esto lo voy a llamar AC1. O directamente la voy a llamar AC1. Entonces vean, es una preparación muy rápida, muy cruda, pero debería ser suficiente. Entonces todo lo puse en documentos y en dos QM, aquí está. Bien, entonces acá estamos aquí. Bien, entonces ahora sí viene, ah, me falta aquí en mi línea de comandos, voy a necesitar unas instrucciones que salve aquí. Ah, esto está interesante. Este es un texto, no lo tenía por qué haber abierto Qimera. Ahí está. Esto es un pad que cuando instalé ADFR me lo dio de resultado de la estación y lo tengo que aplicar aquí. Entonces, primer paso, preparar el receptor. Ahí están nuestras variables. Este es el receptor, menos B, menos O, receptor PDBQT, menos A. Estas reparaciones de enlaces e hidrógenos. Que no son estándar, es decir, no es por default. La menos U la voy a omitir porque es por default. Y creo que ya todo está bien. Ajá, hay cadenas con conformaciones alternas, que eso se debe haber resuelto aquí. Y ahora prepararé el ligando, que tiene una nomenclatura semejante, pero cambian la manera, bueno, lo default de algunos parámetros. Entonces hay que también hacerlo con calma. Aquí, por ejemplo, el A, el default es no hacer reparaciones. Entonces yo creo que esta sí la pedimos. Este default es igual que para la proteína. Y el U tiene default. Ok, está perfecto. Entonces yo creo que esto no debería tener ninguna dificultad. Ahí está. Antes de hacer otra cosa, quiero mostrarles que aquí en la carbosa vamos a tener este número, que son las torsiones activas. Esta molécula, a pesar de que engañosamente no se vea complicada, tiene 22 torsiones. No recuerdo el número exacto de los artículos de Vina o de ADFR, pero eso son muchas torsiones. Es un número alto de torsiones. Entonces no me sorprendería que nos diera problemas en el docking en general. Ahora, para definir el sitio de unión, voy a usar a GFR y le voy a dar tanto el PDB del receptor que preparé. ¿Algo pasó? A lo mejor te voy a preparar esto en otro lado. A ver, PDB-QT, aquí está el receptor. El receptor tiene algún problema. Vamos a tratar de leer el PDB del ligando. Este lo leyó sin dificultades. Bueno, no tenemos problemas. Vamos a ver qué dice el archivo. No veo nada obvio. A ver, esto creo que es mi única pista de qué está pasando. Es posible que al tratar de limpiar las conformaciones alternas, se haya quedado truncado. Sí, 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 esto ya me ha ocurrido. Esta es mi pista de qué está pasando. Los hidrógenos de las argininas, por la nomenclatura que tiene y por haber sido una de las cadenas que tiene conformaciones alternas, queda con muchas A's y eso confunde al programa. Ahorita no estoy seguro si lo que estoy haciendo va a funcionar. Porque ya quedaron aquí todos con el mismo nombre. Lo que voy a hacer es esto. Voy a salvarlo. Si esto es lo correcto, me va a dar un error. Más bien, si esto fuera el único error y lo estuviera corrigiendo, ahora sí lo podría abrir. Pero sospecho, sí, que no es la única arginina involucrada en este problema. Entonces voy a tener que ir ahora a 7203. Aquí. Aquí pasó lo mismo. No es una arginina en este caso, es una asparagina. Pero el efecto es el mismo. Es tan grande esta proteína que no me sorprendería que todavía encontráramos otro error. Sí, 7,399 aquí. Sí, esta es una de las dificultades más difíciles de diagnosticar si no las he enfrentado antes. Y no las he resuelto, sobre todo. Ok. Fueron tres cadenas las que dieron este problema. Y sí... Sí, ahí está. Ahora sí podemos usar tanto el receptor como la carbosa para identificar el sitio de unión. Muy bien, ahí está. Creo que esta es una de las razones por las cuales este docking también va a ser difícil. El ligando es complicado. Y no está completamente oculto al solvente. Es decir, esta parte de la carbosa sí está más o menos en un hueco de la proteína, pero el resto está en la superficie. Entonces no me sorprendería que en ninguno de nuestros programas de docking, a la hora de comparar nuestros resultados de docking contra el ligando cristalográfico, de unas variaciones más allá de los llamados dos Armstrongs que le gustan a la gente. Es de hecho, por el tipo de molécula, una rotación pequeña de cualquiera de estos... De este enlace, por ejemplo, o este, va a dar unos RMSDs ridículamente grandes. No está razonable. Vean lo que identifica DFR como cavidad del sitio de unión. Es lo que está oculto al solvente de la proteína. En realidad el resto está muy, muy expuesto. Vamos a generar... Aquí cambié esto porque si lo dejo por default, como le doy este ligando, solo me va a permitir hacer docking contra moléculas que tengan carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. En cambio, si selecciono por todos los tipos, me va a dejar usar cualquier ligando, cualquier molécula. Es decir, estas mapas que voy a generar aquí me servirían para todo. De hecho, no los necesito generar, a menos que quise hacer el docking con ADFR, que no es mi intención. Quiero usar VINA o Glicam o Gnina nada más. Pero los voy a generar para tenerlos de referencia. Va a tardar algo de tiempo porque este es uno de los pasos más computacionalmente demandantes, aunque no es el docking, en la preparación de los archivos. Afortunadamente está siendo relativamente rápido el tiempo, el costo computacional aquí va a depender del tamaño de esta caja. De hecho, esto no lo tenemos que esperar a que acabe. Sí, no, no tenemos que esperar a que esto acabe. Vamos a abrir otro tab, ls. Tenemos nuestro receptor. Ah, hay otra razón por la cual necesito el resultado de esta, de AGFR. Ya lo puedo cerrar. Y es que ahora que ya lo hice, aquí puedo usar el comando about y preguntarle al TRG cuáles son las coordenadas de mi sitio de unión. Y aquí están. Entonces, ya puedo hacer cosas como apps, VINA, CARV, VINA CARV. ¿Qué quiere este? Quiere bastante información, ¿no? Tenemos que decirle receptor. Vamos a hacerle receptor, y este es, afortunadamente, receptor PDV-QT. Luego, ligando. Y este es, la CARVOSA PDV-QT. Ajá, aquí es donde empieza la parte interesante, porque quiere esto. Centro. Center X. Y ese lo tomamos de acá arriba. Centro, 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 centro. Ahora, tamaño. Tamaño en X. Va a ser este. No, perdón. Entonces, este length es el tamaño en Armstrong, pero está multiplicado por el spacing para dar el size. Entonces, el que voy a usar es este. El length. Sí. Ahí está. Necesitamos el out. Lo voy a llamar test, porque eso es para los resultados, menos log, acarbose, test.log. Y qué más. No sé. 8 es una exhaustividad, pues, baja. Pero no quisiera darle mucho más. Así que yo creo que casi. Bueno, le voy a pedir solo el número de modos. Pequeño. Solo 3. Pero si hago eso, se me hace que sí le voy a tener que dar exhaustividad. Le voy a dar 64. Que lo he visto en las nuevas publicaciones. Ah, algo hice mal. ¿Qué me faltó por ahí? Attempted file open for R. Spectacular location. Claro. No seguí algo de las instrucciones. Y me parece que debo descargar el código fuente de Vina. Sí. Bueno. Entonces, voy a dejar este abierto. No. Vamos a tratar de resolverlo de una vez. Vina curve. Si algo me debe faltar aquí. Quiere algo en el source code. En live canonical. O será que... No. Sí está. Sí. No entiendo qué hice mal. Voy a dejar esto así. Por lo pronto. Y voy a cambiar a... A genina. Que debería ser parecido. Pero mejor. Ah, tiene muchas opciones ahora. Pero... Sí, hice muy parecido. Porque me está... Incluso me está dando a opciones de... Del scoring de... Del scoring de... Wow. No. Lo voy a hacer... Lo voy a usar... Reemplazando directamente esta línea de comandos. Esto es una facilidad de usar los programas de la familia de... De Autodoc. Ahora, fíjense. Estoy usando esa exhaustividad que puse. Es muy probable que esté usando todos los CPUs porque aquí el costo computacional va a ser... Generar las diferentes conformaciones de la carbosa. Y como es una molécula de muchas variantes conformacionales... Eso es lo que va a costar trabajo. Por otro lado, el GPU no ha de estar usando todavía nada de cálculo. Aunque esté... Curiosamente, es OBS el que está usando más acá los cálculos. Más los GPUs. Que... Que Jnina... Tiene reservada la memoria. Por eso es por lo que vemos esta memoria usada. Pero no la está usando hasta donde puedo ver. Y va a seguir usando CPU, perdón, hasta que llegue al 100% y haga las evaluaciones de los dockings con su modelo de redes neurales. Sí, esto es muy padre. Qué bueno que haya una nueva versión. Quería ver si había algo de novedades clave. Sí, esto lo actualizaron. Hay varias... Hay algunas opciones. Hay algunas opciones nuevas. Esta es una opción que yo quería. Bueno, no es que lo haya pedido, pero es una que me interesaba. Bueno, no es que lo haya pedido, pero es una opción que yo quería. Algún día voy a tratar el refinement, que es 10 veces más lento. Bueno, aquí sí tuvimos que esperar. Sabemos que está usándose todo el... Todo el CPU. Aquí solo tenemos un quad core, entonces está compartiendo CPU o bien. El GPU ya tiene memoria reservada. Voy a separar esta ventana para ponerla acá, a ver si podemos ver el salto en el uso de GPU en el momento de evaluar la energía. Debería ser en general breve el salto, pero tal vez lo veamos. Ya no sé cómo está instalado mi micrófono. Creo que no lo puedo acercar más por el monitor. En fin, así está la cosa. Casi no tiene chiste ver el top, porque está... Pues sí, está lo que da. Ahora, la comparación del RMSD, esa no es trivial. De hecho... Ah, no me fijé. Hay... ¿Quién? Me parece que la EFR sí te deja darle de referencia a una estructura inicial y esa nos hubiera dado por default el RMSD a la referencia. Pero no sé si VINA o alguno de los otros que ahora acabo de instalar. A ver, voy a abrir una terminal aunque no la vean para probar rápido esa. Si tienen una opción para regresarnos la comparación ya directamente al GAN. Si, esto no parece hacerlo. Y tengo ADF, me falta el bien acá. Yo creo que voy a tener que modificar la instalación que tengo. Bueno, ahorita lo voy a parar el VINA CARF. Porque será una buena comparación entre VINA, JNINA y VINA CARF para este blanco en particular. Acá se va a acabar. Hay Hidden Options, no he visto esto. Bueno, ahí te intento ver las Hidden Options. Aquí debería ser el GPO el que entrara. Ajá, hubo un salto rapidísimo. Y aquí está la salida. No es mala la salida, pero no tenemos una comparación directa con el RMSD del cristal. No veo muchas opciones que hubieran estado escondidas. Bueno, pero esto es lo que nos sale. Menos 9, una moderadamente buena afinidad. Ya vimos el uso del GPU sin mucho chiste. Lo que voy a hacer, se me hace que voy a copiar todo esto. Ajá, no me va a dejar porque es este... Un folder. Ajá. Es que es un folder. No, ¿por qué no me dejaría? Voy a borrar este VINA CARF. No, este está bien. Voy a borrar este. Delete. Ajá. Aquí voy a descomprimir este. Y voy a mover todo el directorio. Ajá. Apps. Perfecto. Ok, entonces de regreso aquí. Antes de hacer otra cosa aquí. Voy a crear un folder para salvar estos resultados. Deben haberse quedado aquí en este LOG. Ajá. ¿Por qué le da por abrir mis LOG? Como si no fueran un texto. Ajá. Ahí están mis resultados. Entonces voy a crear un folder. Ni nada. Y lo voy a mover... Este no. Este lo voy a tirar. Estos dos ahí. Entonces en este punto puedo abrir este en quimera, mi receptor. Que de hecho lo que voy a hacer es abrir el cristal original, este. Y aquí voy a abrir mi resultado de genina. Como es PDB-QT no lo ve, entonces tengo que cambiar esto. Seleccionarlo. Y ahora sí decirle que es PDB. Y ahí está. Entonces no podemos... Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, son dos resultados. Entonces aquí... Aquí en realidad hay dos. Hay que desagruparlos. Voy a apagar uno. Y el primer resultado encuentra muy bien la correspondencia aquí, aquí. Y como les comenté, hay un cambio en la rotación de este enlace y se hace diferencia muchísimo. Y en el otro resultado, de hecho se sobrepone un poco mejor, pero aún este RMSD va a ser algo probablemente muy grande. Entonces los dos resultados yo los llamaría buenos. Definitivamente el de mayor afinidad no es el mejor. Comparado al cristal, claro. Pero nos está respondiendo sobre el sitio de unión más concreto, más oculto al solvente. ¿Cuánto fue la energética? Sí, aquí en realidad están muy cerca. Y sería muy difícil sin saber ya el resultado correcto cuál era la mejor. Vamos a repetir esto con... Pero ahora con... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Bueno, podemos encontrar el binacard de nuevo. Es bc. Autodoc. Build. Linux. Release. Binacard. Ajá. No, algo tiene... A ver, está esperando un... Sí, no, no sé. Algo tiene... Habría que corregir eso y no recuerdo cómo lo corregí. Ah, qué lástima. Pero entonces tenemos... Podemos intentarlo con... Ahora combina. Sé que lo he resuelto ese problema, pero no sé por qué. Ok. Sara, aquí no le gustó mi opción de log. Entonces le voy a quitar la opción de log. Sí, no veo por qué no, pero se lo voy a quitar. Ahí está. Aquí, espero que sea... Y que sí lo esté haciendo bien, porque recuerden... No, esto... Ajá. Vean lo que está pasando. Qué bueno que lo hice así. Entonces ya le había dado los centros y el tamaño. Y aquí está... Aquí utiliza grid size y grid space. Entonces en realidad aquí abajo no sé si está multiplicando este grid space por este grid size. O si en efecto lo que está haciendo es una rejilla más pequeña. Eso habría que leer en el manual qué está haciendo. Aquí viene size como el tamaño en Armstrong. Entonces sí debería tomar este número que yo le di y multiplicarlo por esto para dar el verdadero... Este... Las verdaderas... Bueno, las dimensiones en términos de información de la rejilla. Sí, supongo que tuve que hacer algo... No, a ver dónde estamos. Siento que estoy omitiendo un paso. Más información. ¡Suscríbete! 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 No, no sé cómo resolverlo. Siento que estoy emitiendo un paso importante. No, no estoy bajando de nuevo. ¡Suscríbete! No sé qué saber. A lo mejor esto me falta. Esto es lo que me falta. Me dio ley las instrucciones y ya con eso... voy a copiar este pad pero bc y luego esto entonces aquí creo que podría funcionar es decir, no está terminada ahorita que este acabe lo intento porque esto sería lo mismo apps bc en este caso ya no me acuerdo así vamos a dejarlo hasta que acabe este como pueden ver este va tardando semejante 20 minutos bueno 20 minutos en 4 CPUs que es 20 entre 4 pero pena Nina dio un muy buen resultado creo que creo que sigue funcionando muy bien Nina yo lo usaría simplemente porque tengo buen entendimiento pero vamos a ver está bueno ver Vina el común bueno la versión de Autodoc más reciente que contiene ambos Vina y Autodoc y estaría bueno ver el de Vina este ¿cómo se llama? ya lo estoy cambiando Vina Carf yo lo estaba llamando Vina Glican pero es Vina Carf algo que puedo esto si no conoce este recurso se los presento el Wayback Machine es una es una cosa bien machine y estuvo desconectado un tiempo con un ataque vamos a ver si nos salva no page not found si entonces voy a ir hasta 2022 con la esperanza de encontrar las instrucciones para compilar si tengo que hacerlo espero que no parecería que no que esas instrucciones desopercieron yo tiempo antes está bien vamos vámonos por acá 2019 si aquí si hay pero cuando está building from source no pues grandes instrucciones no eran bueno 60% tal vez le hubiera arrojado la exhaustividad bien por aquí debe haber un manual nuevo aquí vamos a ver qué recomienda el manual en el talking básico aquí dice 32 así que exagera un poquito 32 bueno yo exagero no sé si eso hubiera hecho que ya acabara pero bueno aquí estamos bueno está citando estos artículos este es el más reciente que no estoy seguro si ya lo leí pero si no lo he leído leal ahora no les tengo preparado música así que ni modo nos lo tenemos que echar así no me atrevería a decir que uno fue más rápido que el otro no me atrevería Gracias. 90% No se me ocurre que más puedo hacer en el intro. Ah, se ven que no me fijé. Ah, bueno, sí sé que no existe esa opción, la comparación contra el cristalográfico. Aunque diga aquí Help Advance, dudo que existe. Ahí viene, ahí viene. Ya viene el resultado. Resultato. Ajá, ahorita acaba esto y debe estar haciendo evaluación de energía. Sí, incluso solo está en CPU y acabó. Ok, no salen mejores resultados. Vamos a ver. Primero, New Folder. Vina. Listo. En lo que voy a tratar... No, esto falló. A pesar de que hice esto. Ay, como que no sepas. Sigo sospecho que lo... Que lo recompilé. Bueno, vamos a intentar, como último truco, el ADFR. No, no tengo esto. No, no tengo esto. ¿Por qué no le gustó? Ahora resulta que todo se le indica distinto Claro, sí, 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 no lo estoy pensando bien A ver, vamos a ver Sí, voy a... Es una lata, vamos a ver ¿Qué es diferente? Este quiere el ligando sí, pero el target file Entonces, esto por ejemplo Es "-t Ok, esto debería ser suficiente Pero no reconocen básicamente nada más Bueno, pues, perfecto No me voy a rasgar las vestiduras Quiero ver ¿Qué dio vino? Vamos a hacer lo mismo A abrir el receptor original Aquí está Y aquí voy a abrir el resultado de vino Y vean, sí sale muy bonito el resultado Dos resultados, ¿no? ¿Ves lo que pedí? Ah, el primero está muy, muy cerca Aquí es... Los dos están bastante más cerca ¿Qué RMS te dan? Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Tendría que convertir... Tendría que convertir este a... Ah, bueno, vamos a ver si aquí tengo que instalar el programa Aquí está el toque RMS Sí, y necesito convertir este a Mold 2 Que no es nada difícil Va a tardar un ratito Y en realidad lo más complicado Ah, claro, no es tan complicado Vamos a ver qué pasa con este Primero Y tengo otros resultados Tengo el de Vina y el de Jnina Y creo que los de Vina van a estar más cerca En Hermes, quiero decir Pero la afinidad sale más baja Eso no sé qué queda decir No he usado esto aquí Sí, lo he usado en alguna computadora Progresa que no aquí Esto es en una manera muy complicada de hacer un Mold 2, ¿no? Se me hace que no era lo que tenía que hacer Vamos a tratar de cancelar Acá la carabosa ¿Qué hace el Doc Prep? Vamos a agregar los hidrógenos Y lo voy a hacer con Mold 2 Bien Ajnina first Voy a separarlos y voy a evaluar solo el segundo resultado que creo que es el el mejor no sé si debería corregir vamos a ver qué pasó faltan los enlaces pero no estoy seguro que sea importante vamos a ver qué pasa si, si tiene algo no le gusta de cómo están cuáles son las opciones espero tener una de mis libretas no estas son las dificultades de tener pdbq test voy a estar de corregirlo a mano no es lo más recomendado no es lo más un poco no es lo más no es lo más Aquí se aprecia mucho la complejidad del ligando. Todos los branches representan lugares donde podría haber enlaces rotables. Estoy notando que no hice lo que debería estar haciendo. Estoy editando el primero. Está bien. Vamos a ver qué sale. No sé si igual pero por qué. No sé. No sé cómo corregirlo. No sé ni dónde puede empezar así que lo voy a dejar así. Tal vez si tuviera acceso a Avogadro lo podría hacer. Voy a convertirlo en moldo 2 y listo. Si no funciona, no funciona. Listo. Una vez más. No, no le gustó. Dificultades del universo. No le voy a dar más tiempo. Hice lo que quería. No tengo una manera de cuantificar el RMSD bien. Podría intentárselo el docking. De hecho el de ADFR no debe ser tan complicado. No sé ni cómo sacarlo aquí. No sé ni cómo sacarlo aquí. No sé ni cómo sacarlo aquí. Vamos a intentarlo desde los primeros principios. ok, se funciona pero aquí si le voy a pedir que me de la referencia que es la misma que el boss y le voy a cambiar este número el n es 50, que sea rápido es más 10 vamos a entrar una vez más listo no va a ser una gran cosa porque solo son 10 corridas pero nos puede dar una idea de que tan espero, si va muy lento no lo quiero esperar si, se va a tardar un ratote creo que ni siquiera 5 runs va a ser suficiente para acelerar si, porque el número de evaluaciones a lo mejor tengo que cambiar eso vamos a ver y aquí está usando por defecto 2 millones no, a ver así, no, aún así es muy lento bueno, lo intenté no quiero intentarlo más espero que les sirva a los que lo vean y que si tienen problemas reproduciendo estas interacciones estos dockings vean cómo reproducirlos esto es muy razonable si el RMSD yo esperaría que el RMSD fuera mucho mayor de 2 no se confíen nunca de ese score y más bien vean los resultados analícenlos y de ahí decidan si está funcionando como debe ok, bueno, mucha suerte chao 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 Gracias.